Ayer cumpliste los dieciséis y te pusiste galas de mujer. Rojos los labios te pintaste tú y con papatitos de talcón. Eras un sueño hecho realidad y yo me enamoré de ti. Ayer cumpliste los dieciséis y en tus ojos brilla una luz la luz de un nuevo despertar a un mundo de la ilusión. Y yo por ti me ilusioné y yo de ti me enamoré. Ayer, ayer, ayer cumpliste los dieciséis y ayer, ayer cumpliste los dieciséis la luz de un nuevo despertar al mundo de la ilusión. Ayer, ayer, ayer cumpliste los dieciséis y ayer, ayer cumpliste los dieciséis y en tus ojos brilla una luz de un nuevo despertar Ayer cumpliste los dieciséis y en tus ojos brilla una luz de un nuevo despertar a un mundo de la ilusión. Sonido de Dios